Es el hermano de una amiga mía desde la infancia, se llama Ángel María Villalba, está internado en el IOT, necesitamos sangre, grupo cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo. Bolívar y Jujuy, en sanatorio IOT, de 8 y 30 a 11 y 30, de 16 y 30 a 19 y 30, por favor a todas las personas que pueden donar sangre, esto está en el primer piso en el IOT, tuvo un accidente que se le fisuró la horta el 28 de agosto y de ahí estamos pidiendo por favor, porque ya dos veces entró en terapia intensiva y es un hombre joven y la está luchando. ¿Cuántos años tiene María? ¿Sabés cuántos años tiene? 52, 53. 52, ¿y él es de acá de Candelaria, Ángel? Sí, ellos eran de posadas, pero ahora estamos todos en Candelaria, en el barrio Anselmo, compraron una casa y los padres, en la entrada del barrio Lago, tienen también su casa. Tu papá, Marcelo, fue fundador, yo la verdad que no ubico mucho, la antena de LT17, el señor Villalba, uno de los primeros fundadores. ¿El papá de este señor? El papá de este señor, son gentes muy conocidas. Bueno, bueno María Cristina, vamos a hacer el pedido en varias oportunidades para acercarse al sanatorio IOT, entonces. ¿Qué relación tenés con Ángel María? ¿Sos pariente, amigo? Mira, yo soy amiga de la adolescencia de su hermana, que es abogada y trabajamos en la municipalidad de Posada. O sea, yo ya estoy retirada, 38 años trabajando en la municipalidad de Posada, así que desde jovencitas hemos compartido familias. Los padres de ellas son como papás postizos, como uno siempre cuando tiene hijos los llama así. Así que un inmenso cariño, afecto, amor a esa familia. Por eso me atreví a pedirte que me ayudaras a conseguir la sangre que necesita Ángel en este momento. No, por supuesto. Para eso estamos acá, María. Y bueno, lo último que quería preguntarte, ¿cuál es en sí el estado de salud de Ángel hoy? Bueno, la primera operación salió bien, pero aparentemente como le tuvieron que abrir, digamos, una forma así del pecho, hubo un germen que hizo ahí una mala jugadita y le tuvieron que volver a operar antes de ayer. Ayer estuvo sedado todo el día y hoy esperamos con un milagro de Jesús que despierte, porque él está bien. Él llegó hasta hablar con su hermana, no hablar, pero así es. Estar con su hermana, con su mamá y con su papá, nosotros no pudimos, los amigos no pudimos entrar. Pero está crítico, es un paciente crítico, por eso es la desesperación del tema de la sangre, quienes puedan donar. Claro. ¿Y Ángel tiene familia propia, digamos, esposa, hijos? Sí, 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 sí. Todo lo que se pudo tratar de hacer en primeros momentos se hizo a nivel familiar y amigos, pero viste que el tema de sangre es un poquito complicado en los sanatorios. Claro. Te pido, María Cristina, para el cierre que repitas, por favor, todos los datos sobre el tipo de sangre que necesitan y cómo tienen que hacer los dadores. Sí, para el paciente Ángel María Villalba necesitamos grupo de sangre 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo. En el primer piso del sanatorio está hemoterapia. Bolívar y Jujuy, lunes a viernes, de 8.30 a la mañana hasta 11.30, y a la tarde de 16.30 a 19.30. Por favor, más información es 44-22-139. ¿Qué tal Universidad Ángel? Gracias por ver el video.